Este, leve, fresco, yo lo celebro porque los abanicos de Jorge me pegan y hagan de cuenta que traigo peinado de explosión boiler, pero al revés, toda la peluca para adelante así, ¿no? Y hoy no, hoy no tenemos ese, ese problemita, ¿verdad? Hoy tenemos, pues, gente muy especial, gente claraboyana, yo quiero agradecer la presencia de mis capitanes de altura que están presentes, aplausos para ellos, por favor. Y pues no podía faltar el tama, aquí está el tama, que están estrenando indumentaria, muy acorde con la campaña de detección, los felicito, me lo hablo y muy plausible lo que ustedes están haciendo. Y pues estamos llenos de escritores, de creativos, está Eva, están dos de nuestras reinas, de Claraboya. Y pues tenemos nuestras líneas cruzadas que hoy, que hoy nos trae, como siempre, comercial, ¿sí? Tenemos un gran apoyo con su esposa, que también nos da mucho apoyo, sobre todo con el cañón. Palito Hernández Carrasco, de la Colmaín, orgullosamente, y mi amigo Chavarría, que es muy, ya, ya ven, es de muy bajo perfil, siempre se se va a tener. Y les traigo una noticia muy buena, de una antología, de una antología que va de acordes inherente a nuestra historia local. Y pues este matrimonio extraordinario, que forman, su resor, la lucha. Ya hicimos el compromiso, para darle fecha y presentarlo aquí, de una forma altruista, de una forma totalmente desinteresada. Hacen el gasto literario, hacen la investigación y lo están dando en forma gratuita. Eso, palucha, profesor, se agradece, se agradece muy bien. Y tenemos a un hombre que transita por la Huasteca, siempre llevando beneficios a los niños Tene. Ya hoy, próximamente, nos vamos a unir a su campaña de llevar roguetes y ropa a la Sierra Huasteca. Está aquí, también un aplauso para ti. Y doctora, 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 que ya regresó. Caraboyana de mucho tiempo y ahora ya está aquí con otros. Y en fin, todos ustedes, que no se me pasa a nadie, me siento muy congratulado de esternos aquí. Y vamos a disfrutar una plática, una charla, una conferencia que verse sobre la Huasteca. Pero dicen que para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá y no nada más haber nacido allá, sino cantar como canta tan Isis. Un aplauso para ellos.